Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángel. En el vídeo de hoy vamos a hacer un precioso reloj estilo vintage para regalar el día de la madre. Vamos a utilizar un trozo de madera reciclada de 20 x 20 cm. Lo primero que voy a hacer es lijar los bordes por si tiene algunas pequeñas tillas para eliminarla. En este trozo de madera he hecho un agujero justo en el centro para luego meter el mecanismo del reloj. Y también he hecho unos agujeritos en la parte de arriba para insertar una cuerda para hacer de colgador y después en la parte de abajo otro agujerito pequeño para poner una cuerdecita con un adorno. Estos pequeños agujeros los he hecho con un punzón así que es muy fácil. Por cierto, no lo he dicho, este trozo de madera es de una caja de frutas. Lo siguiente que voy a hacer es pintarla con pintura a la tiza de color blanco. Ya sabéis que la pintura a la tiza no necesita imprimación, así es que vamos a darla directamente sobre la madera. Si no tienes pintura a la tiza puedes aplicar una base de gesso o imprimación. Voy a pintar la madera por delante y por detrás, también por supuesto los cantos. Para decorar la madera vamos a utilizar este papel de arroz que contiene ya la esfera del reloj. Os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo, debajo, donde pone mostrar más, que tenéis una flechita con un desplegable. Ahí os voy a dejar todos los enlaces de los productos que utilizo. Os voy a dejar dos o tres enlaces a papeles de arroz que contienen la esfera del reloj ya hecha. Si no queréis utilizar este tipo de papel de arroz, también podéis decorar con una servilleta y pintar los números vosotras mismas. Este papel de arroz viene en una medida muy cómoda de 20x20 y la madera es de 19x19. Tenéis que tener en cuenta los dos agujeritos que yo he hecho, van en la parte de arriba que van a ser los colgadores. Así es que el número 12 tiene que ir hacia arriba, donde están los dos agujeritos. Así lo tenemos que pegar. Para pegar el papel de arroz a la madera vamos a utilizar pegamento para decoupage. Voy aplicando el pegamento sobre la madera y lo voy extendiendo muy bien para que no quede ningún pegote. Una vez hayamos extendido muy bien el pegamento, vamos a colocar por encima la hoja de papel de arroz. Eso sí, asegúrate bien que donde hayas puesto los colgadores va el número 12 orientado. Es decir, el número 12 va orientado hacia arriba, hacia los colgadores. Soltamos el papel de arroz y ahora con un poquito de pegamento vamos a ir ajustándolo y ubicándolo bien. Desde el centro hacia afuera. Vamos a ir repartiendo pegamento para que no se quede ninguna bolsita de aire debajo del papel. Por supuesto, no te olvides rematar los bordes del papel. Con este molde y resina he hecho estos dos elementos para decorar. Pero bueno, si no tienes resina puedes hacerlo con porcelana fría. Puedes utilizar alguna llave antigua o otro elemento que quieras para decorar este trabajo. Yo he utilizado el candado y la llave. Los voy a pintar con pintura a la tiza de color negro. Con pintura turquesa y pintura naranja voy a hacer los reflejos del óxido sobre la pintura negra. Voy dando pequeños toquecitos con el pincel seco y muy poquita pintura para hacer el efecto. Voy a ir alternando los dos colores. Por cierto, estoy utilizando también pintura a la tiza pero puedes utilizar para esto pintura acrílica. De la misma forma y con pintura acrílica dorada voy a dar pequeños toques para hacer el dorado de la llave. Ya tengo el azul y el naranja que dan un poco de toque oxidado. Así es que ahora un poquito de dorado. Y hacemos lo mismo con el candado. Con silicona caliente voy a pegar la llave y el candado en la parte de arriba del reloj. Con un punzón voy a limpiar los agujeros del centro y también los colgadores y el de la parte de abajo. Con pintura a la tiza en color blanco voy a pintar estos cuatro trocitos de cartón que tienen una medida aproximada de 5 centímetros por 3,5. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a hacer decoupage con estas tarjetitas que tenía también el mismo papel de arroz. Y las vamos a acoplar en los cartones que había pintado previamente. Aplico el pegamento para decoupage sobre el cartón y pongo el papel de arroz sobre el pegamento que está bien extendido. Después con el pincel lo voy a ir acoplando para que no quede ninguna burbuja de aire por debajo. De esta forma voy a decorar los tres cartoncitos restantes. Con esto vamos a decorar el reloj. Ya se ha secado el decoupage y ahora voy a recortar el cartón sobrante para darle forma a las tarjetitas. Para dar un toque de brillo metálico en color cobre voy a aplicar esta pátina. La voy a aplicar por el borde de las tarjetas y también por el borde del reloj. Como toque final aplicaremos una capa de barniz brillante sobre el trabajo. Ya se ha secado el barniz y ahora voy a poner la cuerdecita que me va a servir de colgador. Las tarjetas también las voy a colocar para decorar y también voy a poner el mecanismo del reloj. Dos de las tarjetas las voy a poner en la parte baja del reloj para decoración. Las otras dos tarjetas las voy a colgar con una cuerdecita en la parte de abajo del reloj. Y una vez colocadas las decoraciones y el mecanismo del reloj, este es el resultado. ¿Habéis visto qué chulo? Bueno, espero que os haya gustado y si es así, dejadme un comentario, darle a like y no olvidéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que tus compras te salgan más económicas. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.